Filtrado el casting completo de Supervivientes 2022 por Sálvame y Jorge Javier Vázquez. Bueno, atentos a la noticia, en exclusiva nos traen algunos de los concursantes definitivos que van a participar en esta nueva edición del Realty Show de Supervivencia y suenan caras tan conocidas como Kiko Matamoros y Makoque. Bueno, la que se puede liar en la isla con este ex matrimonio que actualmente, pues como sabéis, tienen bastantes deudas pendientes, no solamente económicas sino también sentimentales. Pero os voy a contar no solamente esta pareja sino algunas más que tienen como objetivo en primer lugar saldar deudas con Hacienda y en segundo lugar pues protagonizar un Realty Show de Supervivencia en un momento en el que Telecinco vive sus horas más bajas, que como sabéis, pues la cadena de Pablo Basile está viviendo su momento más delicado de audiencia. Concretamente, os voy a contar cuándo va a comenzar el Realty y en general el explosivo casting que tenemos entre manos. Suenan nombres de la talla de Carmen Borrego, que se vería las caras con Alejandra Rubio, suenan caras como Manuel, Manuel de la Isla de las Tentaciones, suenan caras como Marta Riesco, Bárbara Rey y Rosa López. Atento a la cantante Rosa López, yo alucino un poco, no me esperaba jamás que esta cantante se fuera a unir a este proyecto de Telecinco, pero es cierto que tiene problemas actualmente relacionados con su vida profesional e imagino que tendría que relanzar su carrera televisiva. En el caso de Belén Ro también se baraja esta opción, ya que, bueno, ahora que se han acabado todos los especiales de Rocito, pues la íntima amiga pretende formar parte de esta aventura en Honduras. Desde luego es que no me gustaría verla en este Realty. Melanie Olivares también suena con fuerza para protagonizar este Realty. y, bueno, en general también se habla incluso de Ángel Garo, el cómico, el humorista, Nisi de Secret Story y, en general, pues multitud de personajes. Se ha hablado también de Antonio David Flores, se ha hablado de Manuel Bedmar. Yo no me puedo imaginar a un Manuel Bedmar con Alejandra Rubio. Pero aquello sería, pues, una pelea constante, muy probablemente, porque, como sabéis, Alejandra Rubio no puede ni ver a Rocío Flores y Manuel Bedmar, pues, es la pareja de Rocío. Y, en general, pues, en el plató, si aparece Rocío Flores y su defensa es alguna de las campos, también la podemos tener muy liada en el plató. Pero, en general, lo que hay actualmente confirmadísimo es Manuel de la Isla de las Tentaciones, Kiko Matamoros y Makoke. Completamente confirmados para supervivientes. La exclusiva la ha dado la revista Lecturas, íntimos amigos de ellos. Así que, con total seguridad, que esto es así. Luego suena también con fuerza Agustín Pantoja. Han confirmado también su participación en este programa, ya que, como sabéis, las deudas que debe saldar son muchas y pretende hacerlo con su concurso. Desde luego es que lo que ha pedido es tremendo. Ha pedido una cuantiosa cantidad de dinero, una ingente cantidad que Telecinco, pues, puesto a pedir, pues, se la ha dado porque, como sabéis, Supervivientes es la única baza con la que juega el programa actualmente para que, bueno, el programa, no, la cadena, para generar contenido y audiencia. Y ahora se habla de las fechas en las que comenzaría el reality. Pues, estamos hablando del mes de abril, con total seguridad, pero hablan de que tendrán que pasar la Semana Santa para comenzar este programa, ya que, bueno, vosotros sabéis que cuando comienza un reality, antes de unas vacaciones de Semana Santa, de Navidad o de lo que sea, la audiencia, pues, se ve muy afectada, ya que la gente, pues, no presta la misma atención. Y en este sentido, pues, todo indicaría que hasta después de Semana Santa no daría el pistoletazo de salida. Así que, más o menos, finales del mes de abril, mediados, finales del mes de abril. No sé qué os parece este casting. También ha sonado con fuerza el nombre de Antonio David Flores. Él lo ha querido confirmar. A mí no me extrañaría. Creo que Antonio David Flores podría sumarse. Esta productora no es la fábrica de la trola. Y, en general, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, pero lo que está claro es que ya sabemos con total seguridad la fecha de comienzo y sabemos que hay concursantes de la talla de Agustín Pantoja, Kiko Matamoros, Macoque, Manuel de la Isla de las Tentaciones, que se suman a este nuevo proyecto televisivo. Como siempre, suscribiros al canal, dar a me gusta. Nos vemos en los próximos vídeos y, como siempre, cuidaros mucho. ¡Suscríbete!